¡No, no, 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 no! Esta es una integrante del grupo historiador Jaime Izaguirre, es una de las líderes guías y como vemos ella tiene una vestimenta que representa el grupo. Catalina, ¿nos puede explicar qué simboliza la vestimenta? Bueno, esta camisa es la camisa Scout, la cual nos distingue de todas las demás personas y cada Scout la tiene. Este se llama, es un pañuelín, no pañuelo como mucha gente podría confundirlo y los colores simbolizan que somos parte de este grupo historiador Jaime Izaguirre. Todos los integrantes del grupo tienen esto y este pañuelín es parte de los subgrupos que hay dentro de este mismo grupo, nos distingue de ser de cierto grupo que hay dentro. Muchas gracias Catalina. Ahora vamos a ir adentro a ver cómo se desarrolla esta comunidad. Vamos a ir adentro a ver cómo se desarrolla esta comunidad. Vamos a ir adentro a ver cómo se desarrolla esta comunidad. Grupo Scout Jaime Izaguirre, somos un buen festo de amor, somos fuerza, calor, somos libres, somos personas de Dios. Estamos aquí con Tomás Cisterna y él nos va a contar sobre esta comunidad Scout llamada historiador Jaime Izaguirre. Sí. Bueno, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas. La primera es, ¿cuál es su signo? Esto. ¿Se ve? Es la insignia del grupo de MUNICS 977. Bueno, ¿y cuál es su orden jerárquico? En el orden jerárquico está como cabeza del grupo, el responsable del grupo. Después viene Consejo, que es los dirigentes de cada unidad. Después de eso viene la unidad más grande, que es la ruta, entre 16 y 21 años. Más abajo están unidades intermedias, que son de hombres, la tropa de 11 a 16 y la compañía de 11 a 16 igual. Y más abajo están las unidades menores, que son niños y niñas entre 6 y 11. La manada y la correntina. ¿Cuál es el objetivo de este grupo Scout? El grupo Scout somos educadores no formales. Entregamos habilidades blandas o intentamos fomentar las habilidades blandas basadas en el método Scout de la Asociación de Guía y Scout de Chile. Hacemos actividades. Sábado a sábado. ¿Y qué actividades los sensados son? Tenemos actividades que se desarrollan dentro de los 6 marcos educativos, como es desarrollo educativo, que es el área corporal, personal, espiritual, social y no me acuerdo de la otra. No me acuerdo de la otra, pero existen y están en tablas de trabajo. Bueno, esas han sido unas pequeñas preguntas y muchas gracias por tu tiempo. Quiero que sepan que en esta reunión, la poderá, vamos a un abrazo de la unidad menor femenina, que son las gorondinas. Esta unidad se compone de las niñas más chicas entre 7 y 11 años del grupo y nos basamos en el cuento de las aventuras de Antu y Sol Sire y somos expertas en basarlo súper. Hola, soy Ian San, soy responsable de manada del grupo de historiador. Yo estoy a cargo de niños de 7 a 11 años, en donde nos juntamos todos los sábados y hacemos actividades recreativas para ellos. Bueno, yo soy Catalina Arena, soy la responsable de la unidad de intermedia femenina, la cual es la compañera. Y son niñas de entre 11 a 15 y 16 años y hacemos también actividades todos los sábados. Soy Pérez y soy el encargado de tropa, que son niños de 11 a 15 años, un masculino del scout que hace actividades. Soy María Gracia Pinochet y soy la responsable de la ruta, que es una niña mixta que va desde los 15 a los 20 años. Esta ha sido nuestra visita a este grupo de scout. Esperamos que hayan comprendido su sistema, su forma de relacionarse y eso. Muchas gracias. ¡Fueven el lugar! ¡Siempre está!